En la región de los llanos del estado de Durango Hay una ciudad muy linda que siempre me está esperando Como vivir en la gloria, mi Guadalupe Victoria Te honras en llevar el nombre de un ilustre duranguense De mi México querido, él fue el primer presidente Aventó su espada en prenda, pa' defender a su gente Oh granero de los llanos, suelo fértil, Dios te ha dado Orgullo de la región A mover al campesino, sembrando sus sueños con gusto y amor Del mercado y tu placita, de tu feria tan bonita Recuerdos me llevo yo, Dios nos bendiga esta tierra Que viva Victoria, palabra de honor Tu gente forja y explota, la bendita agricultura Entre frijol y mazorcas, de esta tierra fue mi cuna Me enorgullece decirles, como esta tierra ninguna Me despido de Victoria y de la región llanera Ay, pa' el 12 de diciembre, vengo a ver a mi morena Ella me cuida y protege, si ando allá en de las fronteras Oh granero de los llanos, de ti nunca me he olvidado Te llevo en el corazón Amo tu gente sencilla, tu gente que sabe brindar su calor Son tus fiestas muy alegres, con tus hermosas mujeres Lo digo de corazón Dios nos bendiga esta tierra, que viva Victoria, palabra de honor Dios nos bendiga esta tierra, que viva Victoria Dios nos bendiga esta tierra, que viva Victoria